A partir de ahora, en lo que corresponde a lo que es la operación de la planta y todas las actividades que lleva, está en torno a 170, 180 personas, más lo que vendría a ser el personal que va a operar directamente el relleno sanitario, que está entre 12 y 15 personas. ¿Se requieren personas con ciertos conocimientos para algunos trabajos en particular? Para algunos trabajos en particular sí, porque se necesita gente especializada en el manejo de equipos, en manejo de equipos viales, choferes para camiones y sobre todo para la parte del relleno sanitario, todo lo que es manejo de equipos viales. ¿En ese sentido son la mayoría formoseños y formoseñas? Si bien arrancamos con una base que era fundamentalmente de Buenos Aires, en un comienzo, luego de cuando se fue avanzando la operación, se fue incorporando solamente personal de Formosa y se llegó a la finalización de obra con casi un 90% de personal de Formosa. ¿Cuándo estará operativa al 100% esta planta? Esta planta ya está en condiciones de ser operada, empieza teóricamente el próximo lunes ya a recibir residuos y a usarse las instalaciones, lo mismo que el relleno sanitario. Obviamente como todo, si bien el personal tiene entrenamiento, hay una etapa de puesta a punto donde tienen que ir adaptándose al uso de las máquinas y al tratamiento del residuo. Tenemos una obra con cuatro edificios inaugurados, tenemos una parte administrativa, una parte de mantenimiento, el galpón de la planta propiamente dicha de separación, que consta de la cinta, después consta con dos prensas verticales, chipeadora, cortadora neumático y donde estamos ahora es el galpón de acopio, es decir que todo lo reciclable vendría acá. Después contamos con un módulo a cinco años y con una planta de tratamiento compacta de lixiviados. Gracias. 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 Gracias.